Bueno, bueno, escúchame, Alerbi, venimos de ganar tres seguidas, eh He visto la última al final Esto no pasaba desde el 2016 ¡Pua! Pues no hace años, de hecho, ya Bueno, siempre hay una primera época, no os preocupes Eh, responde B, responde B ¿Otra vez? ¿Pero qué responde B? Tenemos responde larga, dale pa' larga Sí, larga, larga Se quedan quietos Se quedan quietos Yo es que soy más útil aquí desde atrás Eres un tío... La vida del francotirador Bueno, yo te spoté, ahora le doy a la Q ¡Good job, good job! Estamos entrando, avanzad mientras disparáis CT, uno a la izquierda Uno, dos, uno dice, hay tres Ha muerto uno El de arriba, el de arriba, el de arriba, el de muerto, muerto el de arriba Uno CT, CT, los dos CT, los dos CT, los dos CT, señores Muerto uno Lleva la hit del Erubi Es un putísimo madafaka este Está en CT, eh, se va a ir Está en medio Izquierda, ¿no? Muerto, let's go Qué bien, chaval, es muy clean Check it, Brian Buena entrada ¿Lo ves como ves esta posición? Yo rindo más Ah, Lesb, yo hoy no voy a decir nada Porque yo ya cada vez que digo algo Yo voy a dar lo mejor de mí No lo dudo No ve nadie aquí under Pues entrar, ve, entrar, ve ¿Quién es el verde que está quieto? Erubi, madafaka Entramos, entramos Claseado de puerta, puerta Umeo, Umeo behind Coche, coche, coche Muerto el coche Me ha dado puerta La puerta Otro en la puerta Muerto Moqueo, puerta Dos puertas Care behind, care behind Voy piscina, eh, voy pool Mantanato, tengo mentana Mantanato, tengo mentana Mantanato, tengo mentana Mantanato, mantanato Mantanato, mantanato Mantanato, mantanato Vale, tengo yo, tengo yo detrás Hay una mentana ahí aún, eh Mételo un doble, se estar aquí Vale, nada ¿Uno detrás? Detrás, ¿no? Sí, sí Estoy bien alto atrás, eh Que ya me ve nueve Vale, hay que salir por aquí Buena, hay que salir por ahí Hay que salir por el medio, eh Ventana, el otro Buena, el último detrás Hiros por medio, hiros por medio Hiros ya, hiros ya pacete Pero el último está medio, eh No, no, el último está atrás Si estoy parando con él, cabrón Este no la pilla, chaval Y ahora va a estar, ahora va a estar ahí ¿No intentas pillar el arma ahora? Va a guardar eso, pues Buenísima ronda, chavales Bien entrado, bien guardado Buen post-plan Uy, qué spawn tengo ahora, eh Uh, está larguita Me gusta la larga I will flash it now Es perfect flash Tú dale Otro más Y medio, eh Detrás, detrás, detrás Me pillan el AK, eh Lo pillas, Erumi, lo pillas ¿Nordas? Escuchas, te doy la falta Me ha parecido ver un OCT, eh Oh, shit Holy boost Hostia, puta Revolvoreado Payaso Me he equivocado ¿Está aquí el OCT? I take it Under, eh Eso es under, eh Under, eso Pero cabrón A ver, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Es que te me has puesto en medio de los dos Primero de uno y luego de otro Hijos de puta What the fuck ¿Cuántos humos van a usar? A veréis esto, eh Lo has dejado sin TNT Ojo Es Mukeal, por favor Os flasheo, os flasheo Vosotros con ellos, con ellos Mukeal es molo, eh Vale, ha flasho el timing Gente No te pares Habían dos Tengo que OCT Buena Está muerto Yo os tengo detrás, eh Yo os tengo la espalda, chavales Detrás estamos bien Uno corta Uno corta Cuidado corta, chavales Estoy mirando a corta ¿Tengo una bomba o no? Sí, sí, ya tengo yo Corto uno en medio Nadie por detrás, eh Pone la bomba Estoy borracho Estás cogiendo todas las armas Sí, sí, sí Estamos bien, estamos bien Cuidado Nadie por detrás, eh, chavales Voy a humear Os humeo CT, ¿vale? Estoy mirando a corta Con la WP Estoy mirando a corta No veo CT Estoy cerca a una ya Está humeado Dos corta Voy a apoyar detallado al coche De corta me ha tirado uno Corta, corta dos Le he fallado como un crack Muerto uno corta Muerto el otro CT Buena Well played Te flasho a Lerby, eh Doble click izquierda Sal mirándose ahí Ya, ya, ya Perfecta la flash, chavales Vamos, se lo vamos Coche A 40 de vida, coche Sí, sí Se cruza el S Entra, entra, entra Muerto en medio Siempre recubierto Nunca encubierto, eh Entra a medio Puerta de medio Y aseo fuera, fragear Vamos a matarlo Una, dos, tres Hop, tres Venga, lo vai, hombre Que nos escapa A por él Medio, puertas Derecha, derecha Cuidao que no hay deo, Miki, no Hacia oscuro Miki Por frager Por frager, por frager, puto frager What the fuck What the fuck ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ah, pues a ver Uno medio Uno medio Ojo de los we Ojo oscuro, eh No sé, si hay alguien B Va muy tarde, eh, chavales Vale, dale, que voy No veo nada Un segundo, estamos entrando Medio Esmoquear puertas Algo ¿Qué os tengo detrás? Chavales, que van a scout Otro, otra ventana, otra ventana Otro ventana, otra ventana Me tiene fichado ¿Cómo quedó ventana? Madre mía, que se ha llevado Está tildado este Muerto ventana Mentally hay bot El Durki, pobre tío Hacia afuera Este guardando Irá por él, irá por él, chavales Irá por él Vamos, sobraos, chavales ¿Esto qué es? Puede estar en pit No está en pit Ni larga Tengo flash, eh, para larga, señores Con él, con él Pero ¿y el trave? Dos, hay dos Vamos aquí piqueando Puta cucaracha, tío Un mama Dale, dale, yo he piqueo a mí El último que pique lower Solo el último Solo el último Yo diría que le he dado a uno de medio, eh, señores Me gusta cuando lo giri yo En eso que estamos haciendo algo bien No le va a irte, cabrón Madre de Dios, tío Decir dónde, cabrones Ahí, ahí No importa Te plaseo detrás, Serubi, ya Dale Eh, eh, eh Eh, está aquí, pero qué paradiña se saca, cabrón Os plaseo, os lo plaseo, pero flaseadlo, pues, cabrones Si sabéis que hay una iso es cuatro No entiendo nada Aquí me ha paseado Aquí me ha paseado Ahí otro, eh Otro detrás, muerto Aguanta el recargo, eh Cuidado larga Habrá uno más larga Plaseo larga, salir, ya Ojo corta Voy a avanzar yo, corta, que está plantado ahí Piña, lesbí, mete la piña esa, corta Detrás del humo Buena piña Una corta, diría, sí Muerto larga Corta, entra ya Muerto, abajo CT Buena Huepe, corta, huepe, corta Huepe, corta ¡Oh! ¡Oh! ¡B! ¡B! Abro larga Chavales, necesito que entréis en B Necesito ver que hacéis un rush B Bien Uno No pido nada más Cuidado, Rubi, déjame un segundo, porfa, para correr Si voy, estaba corriendo para la izquierda Tiri, te apago yo, te apago yo, está aquí Uno cruza Voy con el coche de la gana, eh Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Ha vuelto a parar, eh Lo he visto El estar aquí otra vez, ¿no? Puerta, y puerta Esmoqueo puerta, un sec Aguanta, Alex Placeo fuera Hostia, la que me he comido No veo ¿Puedes plantar? Te tengo puerta Hay una ventana, hay una ventana Tienes nave, tienes nave Túnel Yo tengo túnel Tirar a un malo Puerta No veo nada Muerto puerta Muerto arriba Puerta 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 de otro Buena Oye, aquí hay gente que las teclas le fallan, eh La W sobre todo Alesby, ¿qué quieres hacer? No lo sé No morir Eh, medio, medio, puertas Vaya a flashearos, poneros cerca Bueno, vale, a flash ya Ya, ya, Sarki CT Está en la caja de CT Está aquí Izquierda, izquierda, hay que abrirse La izquierda La izquierda, bro CT, CT, CT Ah, tío Te voy a la izquierda Me sentes a Scouts No, no, no No, no Corta uno Muerto puerta Buena Eh, se me ha cerrado el juego Se me ha cerrado el juego CT, a la derecha Oh, no, vea Este hijo de puta Ahí lo tienes Y la puta bomba en CT 84 en 2 Dame spawn de larga, por favor Cuidado aquí Toma, Sarki, anda, ven Que os compráis Ven, dame, anda Que es que os compráis Tío, pillalo Os compráis Claro, pero es que no penséis que os van a tropear Os flasheo lo que queráis Ahí va, ya Corta, corta, corta Muerto uno Entro Vámonos, va CT abajo uno Vale, vi con nosotros, bro Voy a corta Flasheo una abajo Y voy a flashear una pa' larga también Ojo, se hubo un shite, eh Rampa 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 Dios mío, menos mal Contada pa' la corta, Alex Métete corta Muerte, eh Larga, lo ha escuchado, Alex Ah, sí Pues creía que era CT, imagínate Corta, tío A mitad de vida ¿Qué me tienes, bro? Y CT Corta solo Corta saltando el tío Muerto, corta Corta, muerto CT y larga Me mata ¿Me estás, cabrón? No, pero no salgas Da igual, yo no le da, ¿no? Vamos, ¿qué? Vaya V me has hecho rata, eh Dímelo, cabrón, que me vendes No, se tenía justo la cabecita por encima O sea, te he dicho que tenía solo la corta Y cuando maté el de corta Me metí yo en corta Claro, claro, por eso Justo por encima de la cajita Vale, vale, vale Pero dímelo, dímelo Si tú me dices eso, yo me escondo, bro No tenemos flashes, Mickey, eh Tienes que meterla tú Nadie, nadie, nadie ve, eh O si va tardísimo, eh Entra, entra, a ver ahí Ya tarde Buena, buena, buena Lo matamos, ya estamos dentro Hay una de cerca, eh Voy con vosotros Cuidado la espalda, eh Que alguien mire la espalda Si eso de vez en cuando Que la vaya mirando Yo miro espalda Yo miro espalda que voy a ir Vale, entramos, entramos Somos unas bestias Toma, toma He pasado ¿O flasheo detrás? La planta va larga, eh Una muerta abajo Pero bueno, pero ahí este tío Que me quiere hacer aquí La asaltadilla Estoy disparando a coche todo el rato Larga Te come, Rubi, te come Muerto Ahora no habla, eh Ahora no habla Ya le hemos tildado Hay que ponerle el interro Al otro lado Te voy a poner yo para el otro lado No, no está septiembre Mentor Está en corta Corta, corta Tienes armas en arga, eh Tienes armas en arga, eh Tienes armas en arga, eh Tienes armas en arga Tienes armas en arga, eh 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 Yo creo que muero, ¿no? No, hombre, no Ya sobrevive Uuuu My God Estoy en mid Voy a falsar corta y entro Tienes armas en larga, eh Cuidado Gente medio Buena Tienes armas en medio a la derecha, Fran Me mata, me mata No la derecha y una izquierda Dos medios Uno izquierda, uno derecha Dos medios Tmea Emoji Tmea No, no vengas No, no vengas ¿Qué hago? Pongo Marga Vamos pa' corta He llevado uno aquí con la uva Vale, una, dos, tres O Está tirado, vamos a boomer rápido Me ideo Moleo side Adentro Otro en punto, en punto Paran, paran, paran No veo, no veo Y targa El tight de esta FK Disculpenme, ya estoy Teneaba unos niveles apoteósicos Yo estoy muerto, eh Usadme Close puerta Entrar, entrar, entrar En la caja Otro en punto Otro más En medio de la caja No tengo balas, tío Muy tocados Me quedan más Has comprado kit Si muero pilladmelo Si, si, por si muero me lo pillad Gente en larga Buena Gente medio, uno medio Corta, corta, dale Cerca, han tocado Larga, eh En larga Hay un pin ¡Dios! ¡Larga, larga! Menos 39 en dos Joder, les he dado todo ¡Vale, piqueamos los dos! Estoy lejos, eh No me hagáis esto Da igual, da igual 6-10, Herubi Lo tienes ahí Ya vea Buena Cuidad las cosas Vamos Le iba muy al si entraba Sí, aquí, Brian ¿Alevi, tú dónde vas? Pues voy larga, ¿no? Ok, sí, sí Avísame lo que necesites Meteles el molo ahí Gente rápido, ve Me voy Me voy, me voy A pipas detrás Menos 22 Y me viene a por mí En túnel el último Con M4 Decir, chavales Que van a pipas Porfa Se habrá ido para su base Puede estar saliendo por medio Ahí está Nos va a ganar Hablar todos a la vez Así no nos enteramos de nada Ahí está, seguimos No lo sé, no entiendo nada Tenéis la pombo Tan larga Pero tenéis pombo ahí Yo le he dado 22 Y el Mickey creo que le he dado también Si no dice nada Supongo que será que le he dado No le he dado, no le he dado Ah, vale Le quita 70, eh Ah, pues he hecho A 8 Joder, a buenas horas Claro, claro No, yo lo he dicho Buena Están en el oscuro tapado Pasé larga, pasé larga Entra, entra, entra Muerto uno Están tuyos, Mickey Buena, Mickey Corta dos No, no, no Ah, no, larga No son pipa, no No son pipa, no Van forzaos Dale, dale, gana, dale Hostia puta No me lo creo 58, tío ¿Y la granada, tío? Forzaos Gusto Nadie más larga Dos, dos Hostia, dos Me la pegan Dos, dos Los dos Van a cruzar ya Buena, uno El otro, coche Buenísima, chavales El revólver, busca el revólver Bien jugado Lo tenía el de medio El medio, el medio De la movida Hasta puto luego Ahí está, ma Let's get it Uy, ¿qué es esto? Dropearse Necesito Pero bueno Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Oh, Dios mío Un dragón Piqueo Piqueo Hay que dropearle al Mickey Sobre todo Dale, piquea larga Yo la he tirado, hombre Hasta más rápido No, no, ya, ya Si no es culpa tuya Si es cosa de él No tropearlo a mi hijo En medio Me cago en mí Scout, está en suicidio Muerto uno Van Sin nada Van sin nada Yo tengo yo a Ander Dale No llevaba Casco El de El de medio Iba solo con pipa Oh, my God Y top mid Con Scout Están al fondo Ander, Ander Ese va forzado Leander Dos, 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 dos Menos 42 y menos 21 Tío Oh, no 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 Alguien me lo puede explicar Que nos han matado Estás totalmente vendido, Alex Cuidado Arriba Uuuu Shit Menos 42 Menos 42 y menos 21 Cállate un mes, Mickey Cuidado larga Otro medio Estamos hablando, Mickey No os dejas ni hablar ¿Y tú de qué vas? Hombre, pero Este es previo al guardado, ¿no? Ah, corta Un flik Oh, shit What a headshot, man Corta, que te piquean Que sigan viniendo Te piquean, corta No te vayas ¿Tenías una tradición del dragón? 10.000 pavos de AWP 1.000 pavos de cuchillo Y no lleva guantes Este es AlexB11 Oh, shit, man What the fuck Escóndete, escóndete Interrogantes, pon el interrogantes a ese Ya está Se viene arriba el saldito y el disparo Ahí va, ahora va a disparar Aquí me sube Yo voy a pusear under A veces resuelve, no tengo casi nada ¿Uno es suicidio con scout? Es AWP ¿Pero por qué me espera dos túnel? Entra en túnel, eh Sí Uno muerto Medio Un más en medio, caída Lower, lower, gente Lower, gente Otro más tocado 93 Entra en B, entra en B ¡Cómele, Starkey, cómele! ¡Hostia, de túnel, tío! ¡Pum! ¡Otro más! Oh my god El último ¿Dónde? Está metido en B ya ¿Dónde crees que está, Miki? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué pena! ¡Qué buena! ¡No se puede hablar! ¡No se puede hablar! ¡Te flasheo ahí en medio, Rubi Te lo flasheo, te lo flasheo ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pum! ¡Oh, oh! ¡Va otra! ¡Vale! ¡Otro under! ¡Qué locura de flash! ¡Ay! ¡Tres! ¡Otro de derecha! ¡Oh! Le he dado, le he dado a menos 25 Yo menos 39 A 4 ¿Me entra a medio? ¿Necesito ayuda, Stark? Estoy mirando a larga, ¿no? Por si viene Creo que no, Stark No la salida, ¿eh? No te puede comer Se ha ido Pero sí piquear, ¿eh? Pues lo va a B Están CT A ver, vi, gánalo, gánalo Van a ir B Gana esto ¡Buah! Se ha ido Pa' medio Estoy shigui, shigui Estoy viendo aquí Y planta Dale, dale, está aquí No planté Que no planté, que no planté Ah, en punto a los dos Uno tocao El otro inside default Dan los dos dentro de punto Solo queda uno ¡Arriba, arriba, a ver, vi! Cabrón Te has fallado Cabrón me hice Hice un noscop, la verdad Y ahí lo de guay Ahí lo de guay ¡Oh! Cojones, ¿no me ha dado tiempo a otra cosa? A ver, voy a darle al tabulador una vez más ¡Oh! ¡Oh! No, pobre hombre, que me ha dado Me ha dado la... ¡El putísimo último, mi King! ¡De nuevo! De que te ha de quedar el último, no te preocupes Dos y medio Mickey para atrás Gente oscuro también, dos Uno y medio Tutanel Me la pega medio, menos 47 Podsit down, tú Está hiper mega mad ¡Viene, viene, viene, viene! Una 10 de vida, con bomba hacia B Casi se mata al puto retrasado Es que hay que ser retrasado ¡Qué locura, nen! ¡Larga, larga, larga! ¡Qué locurita, Mickey, lo tuyo, eh! Es de suspensión, eh! Tengo ahí cabrón, es que me mataban Es para... Es para... Es para hacérselo mirar, eh Nadie en larga, eh Creo que he visto a alguien en B, eh ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Larga, uno, larga! Le he dado un mochazo Gente de vida Se va, no entra Gente de vida Ir todos para allá Bascular para allá ¡Hijos de puta! ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Lo escuchas una vez solo, eh Pues lo he dicho... Pues lo he dicho tres Lo he dicho tres veces Una vez solo Intentar joder algún arma Si esos, chavales No te brinca, no te brinca Te pueden ver de B, ¿no? Vale, Narubi ¡Corta! ¡Ah, sí! ¡Buena! ¡Save it, save it, save it! ¡No le gusta matar y piquear Y de todo! ¡Cómo le gusta! ¡Hacia medio! No os moquees tanto, bro ¡Muerto uno! ¡Buena! ¡Ay, me he dicho cuidado, corta! Sí, pero como queda tanto tiempo, ¿sabes? X-box, X-box No entran long Voy a poner cerca de medio Cuidado, cuidado Están en medio, sí Están close, eh Corta Mira, me ha entrado en corta Me ha entrado a través del humo, tío Voy ya, voy ya, voy ya, side Corta, buena Hay más Gana túnel, gana túnel Se va a cortar Dos, corta Esa, esa, ahí va a parar el tip ¿Dónde tenemos la bomba? Que no la pillen, que no la pillen Pero si no la estáis mirando Joder Si estáis los... Pero... Pero... Te están entrando al side con la bomba Te la han llevado, Starkey Estoy solo Apoya desde corta, ¿no? Ahora nos shiftes, eh Que te han escuchado ya, eh ¿Tienes flash? Trampa Es increíble Qué malos somos ¿Pero por qué no sale el amarillo? ¿Quién es el amarillo? Mejor no te lo cuento, Paco Estás bloqueado tú solo con la pared Dime que sí Correcto Estás bloqueado, 6 En vez de 30 Te han tirado un molo Ese molo es porque se van para atrás Pilla la WP que tienes en el suelo Hola, M4, ahí está ¿La WP? Ah, digo, joder No, el M4, perdón Mole and under Es que de aquí, ¿no? Corta No sé, que te lo digan, ellos Están en B dentro ya Igual deberíais guardar, ¿eh? Igual deberíais guardar Todo en mí Deberíamos guardar Sobre todo el M4 Pero vete para pit Para pit Dale, ahí no guardarás Ok, aquí Buena, Miki Save that, Miki Uno de los laga Agáchate al Envi Ese muere por gilipollas Pero que la clave era que no murieses tú Ya, ya, ya Dame la, dame la, damela, Miki Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Pusea medio, Rubi Métete en under, bro Venga, vamos a ver si jugamos Como si supieseis hacer las cosas No veo nada, me has plaseado Mal molo Métete en pit Hay una ahí con AWP Métete en pit, sí, sí No corre ¿Me quedas aquellas, quieres? Pit es tuyo, sí, sí, pit, pit, pit Ander, under 20 El tío está hablando de mis headshots Cuando estoy jugando con AWP Más malo que maliño, pobre Monean corta, monean corta Queda uno a 20 Me flashean B Flasheo B, detrás tuya ya No entran, no entran Lower No me la pega Métete de vida, métete de vida, lower Cerca, en la caja Con AWP Escopeado Buena Molo de nao, molo de nao Dos en corta Entran a Dos en corta Coño, qué cojones, tío Entran Sí, entran Y uno larga, todos aquí Muertos hay Uno corta y uno larga, eh, yo diría Necesito ayuda, Levi Subímelo, Alex Estoy mirando aquí por si cruza Pero ven aquí, ven aquí, cabrón Que me tienes que subir No te va a cruzar nadie No te va a cruzar nadie Que esta gente sabe jugar Ven aquí rápido y súbeme Cerca de larga Cerca de derecha, diría Side, side y la derecha Intenta guardarla Nice, right Va, chaval, va, coño Yo no puedo hacer más, chavales Es que os dirijo uno a uno Os tengo que decir las cosas No sois capaces de hablaros entre vosotros De ganar las cosas juntos De apoyaros con utilidad No podemos, chavales Hablar, hablar, hablar Prefiero que hableis y os digáis lo que vais a hacer Medio, medio ¿Eh? ¿Cómo? Te ha dicho que te ha hablado Te ha dicho que pedías info Así nos va Si vosotros queréis Si vosotros Si vosotros queréis Ganamos Si vosotros queréis Perdemos Yuchus Se gana Yuchus Ahora veremos Ganáis vosotros Acordaros ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Voy B o voy corto? Ganáis vosotros Donde siempre Donde siempre Tengo flash Pal de larga No hay nadie larga Perfecto No tenemos larga Nadie ha ido larga En un 14-14 Tiran flashes No tires la piña Y les digas dónde estás Has tirado una flash Ponte Ponte Tío Mira, díselo a ese Otro larga Escóndete, lesb Ven para acá Cruza Estaba en ello Estaba en ello Te voy a ir cuchillo hermano Deja de dispararle ¿Puedo flasher ahí si quieres? No, flasher nada Uno muerto Nice Olvidaos de corta Si queréis de momento Vale Yo tengo larga Hay uno Lo sé No te lo digo a ti Uno Xbox Bueno One long Lo tengo yo Nadie larga Me tenéis corta ¿No? Muerto Hugo Sí, sí, sí Vale Nadie larga, chavales Dos medios Te flasheo según Miki Te flasheo ya Me ha atado del tiri Vete para atrás ¿Dónde? No me estoy enterando Ah, vale Caleármelo tú Ya, es que estaba en la cámara Uno muere A un tiro, a un tiro Mete de vida Uno en B Uno B José, están ahí A un tiro El otro estaba por medio Cuidado Túnel Vale Te voy a flashear Si te escondes No, no, me meto molo ¿Va a la flash? Ha entrado Joder, macho Se ha saltado Está entrando a punto Ahí escóndete, Starkey Siempre Esto Haz esto ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dímelo tú, Ruby Ha tirado el molo Cuando ya estaba dentro del tío Vale Eso me encarga más Eso me encarga más Va, chavales Va, va, va Una más One more La última 14 15, señores Miqui, morlo Miqui, morlo larga Alevi no se toma un juego En serio, nunca dice Me cago en mi calavera Alevi 15, 14 Por favor ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está gritando? No me entero 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 Claro Gente en larga Solo escucho a alguien gritar Si no me entero nada Voy pa' larga Pueden estar aquí, eh No me entran, eh Mirando a rampa No, esa flash es para cuando salgamos, bro No tiréis flashes por tirar Vuelvo a medio Han enboqueado para subir Uno muerto Se me ha quedado corta Uno muerto larga, eh Humo CT Meideo corta Tengo CT ¿Esto oscuro? Yo veo, eh Hay uno larga Vale Estoy en medio también Me sube corto si jodido Veo, eh Por encima el humo yo aquí Un poco Si te voy a cortar Estás jodido Erubi, muévete, bro Yo aquí tengo por encima el humo Vale Dos Dos corta Y el otro larga Le quité mitad de vida En side Dentro Bomba caída Los dos Otro más Y el larga, larga, larga Muerto larga Side Plantando Te espero No, planta Me abro con Aguanta, aguanta Ábrete conmigo No planta, no planta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero porque te has parado Pues si me dio a puerta Que partidaza Te quejarás, Paco Escucha Y sigo en Supreme, eh Es increíble, Alerby Cómo nos caes, eh O sea, ganando no te pueden bajar, ¿no? No Yo qué sé Pero si das al tabulador Sabes en grande No Bueno, 16-20 Coño, joder Ha comido polla este Nos hemos metido en su cabeza Putísimo bot Mira, mira Contra un global Contra un global y todo, eh Qué queréis de mí, ya Tío, 16 se me ha atado Qué más queréis Em Tío, 16 se me ha atado Qué más queréis de mí, ya Mira, eres 하나 Tío, 16 se me ha atado Teendo a mí, ya Tío, 16 se me ha atado Y por último, estásational Tío, 17 se me ha atado